Señoras y señores, vamos a cortar un ratito que estamos aquí con el desarrollo de todas las disciplinas que están en Academia Latakia, pero me voy ahora a una comunicación telefónica. Teníamos pautada esta nota con el licenciado Gustavo Botasso, legislador provincial, ex intendente de Hernando. Los saludamos y acá ponemos la canción esta de Oh, Happy Day, porque hoy está cumpliendo años y me enteré por una señora llamada Angelita, así que feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias Silvina, muchísimas gracias, sí, así es, estamos cumpliendo años y bueno, estamos tratando después de atender a los amigos que llaman y que mandan mensajes y bueno, va a ser un día largo y lindo, por supuesto. Bueno, está buenísimo y justo para colmo, con un poquito de lluvia, refresco, que toda la gente, la producción está esperando el agua, así que imagínese, es como que salió redonda la experiencia, como dice la publicidad. Claro, claro que sí, tanto que hace falta, claro que sí, ha venido sabiendo bien, así que bueno, esperemos que siga un poquito más. Falta un poquito. Le pregunto, porque esta nota tiene por objetivo poder hablar un poco, porque ya nos ponemos en marcha con nuestro bloque de política, hoy tratamos de tener como algunos descansitos ahí en el medio o vamos alternando las notas en función de que queremos dejar descansar un poquito la gente también, pero ahora ya estamos más en marcha, hay que meterle pata. Con todo el tema de las entrevistas ya le hemos informado a la gente. Y bueno, comenzar como primera nota, ¿cómo ha dado inicio el primer tramo en sus funciones como legislador provincial? Sería la primera pregunta. Bueno, la verdad que, a ver, es una función distinta, la cual hay que, en mi caso particular, vengo del Ejecutivo y el Legislativo tiene otra tónica, pero un poco decepcionado, ¿no? Por el mecanismo, por el funcionamiento, por el modo permanente de este nuevo rol en una legislatura, en una única almeral, en donde, bueno, las representaciones del voto popular por ahí están indicando claramente que, o sea, hay igualdad de condiciones de todos los legisladores y sobre todo de todos los bloques y entre los intrabloques que conformamos juntos por el cambio, más algunos partidos estamos prácticamente siempre al borde de tener o las mayorías o poder por ahí llegar a tener quórum y poder, muchas veces, si logramos convencer a los cuatro partidos que tienen sus bloques unipersonales, bueno, poder a veces lograr pasar alguna ley que nosotros proponemos, hasta ahora no se ha dado, hay una reticencia por parte del gobierno de Yardora de, bueno, de no tratar ciertos temas y la verdad que es muy, a veces frustrante cuando se está luchando por leyes importantes que tienen que ver con salvaguardar los recursos que están destinados para los jubilados provinciales, para los docentes, para la seguridad, para nuestros médicos, bueno, no lograr muchas veces esa cantidad de votos posibles para que eso no se alte. Bueno, son cuestiones que, obviamente, con un poder ejecutivo muy, muy poco apático con la sociedad en un momento tan difícil, no podemos doblegar y la verdad que eso, la verdad que duele porque uno no está en la calle, estamos al borde de no comenzar las clases, el transporte con una trepada de aumento importantísimo en donde eso toca directamente el bolsillo del trabajador, bueno, situaciones difíciles que no somos ajenos y que todo el mundo conocemos y vemos por los medios, ¿no? Y quería preguntarle, porque ustedes estaban viendo el tema de este tipo de proyectos, ¿qué dicen específicamente si pudiera sintetizar que estamos hablando de jubilados, docentes, médicos, como planteaba ahí? Clarísimo, te lo vuelvo a repetir, es una ley que aprobó el bloque de gobierno, ese es el bloque de unidos por Córdoba, aprobó el aumento de las alicotas que hacen y que van en retroceso y en desmedro del bolsillo de los jubilados de la provincia para soportar las deudas de la caja de jubilaciones y las deudas del APROS. Entonces eso impacta directamente en el bolsillo de los docentes, de los policías, de los maestros, obviamente de toda la comunidad de servicios de salud y es muy duro, en nuestro bloque de gobierno sigue que radical y juntos por el cambio lo votamos en contra, nosotros estábamos trabajando, es más, estábamos trabajando sobre la devolución del 82% móvil en los jubilados y bueno, cuando no hay quórum o cuando no se niegan a sesión, como pasó este miércoles pasado, no sé si lo pudiste ver por los medios provinciales, bueno, es como que hay una intención de no tratar de temas que obviamente le tocan solucionar al gobierno de Yarzora, ¿no? Entonces, lamentablemente a ese ritmo no se puede. Nosotros obviamente que vogamos para que todo esto tome su curso normal y que también el gobierno de la provincia de Córdoba se deje ayudar con algunas propuestas que son propuestas superadoras, propuestas que pueden realmente dar respuesta a la gente. Simplemente con el bajar los gastos de representación, que se aumentaron en el 500% para los gastos reservados del gobernador y algunos ministerios, simplemente con bajar la pauta publicitaria, me parece, 27 millones de pesos. La verdad que hay fondos que no están destinados a la salud, que no están destinados a las escuelas, a nuestras escuelas públicas. Dátelo, Valdita, para alguno de los baños de las escuelas públicas de Arrán y fíjate cómo en el estado que están y las clases no van a empezar porque tampoco se ha logrado el incentivo docente que es tan importante para nuestros docentes y tampoco lo van a solucionar aumentándole el 12%. Me parece que la educación es una de las garantías que el gobierno provincial tiene que realmente dar, pero tiene de dónde sacarlo, tiene de dónde reducir gastos innecesarios la creación de tantas agencias. ¿Para qué? Las agencias son poco transparentes, no pasan por el control de los tribunales de cuenta de la provincia. O sea, me parece que la creación de tantos ministerios más, ¿para qué? ¿En qué sentido tiene, no? Salvo el de ubicar a aquellos que han quedado afuera porque perdieron en sus localidades o tratar de meter a sus dirigentes generando más puestos de trabajo desde la política. Bueno, eso es lo que hay que chicar. Y parece que el gobernador ya llora y todos sus representantes no lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, es una tarea desde la legislativa bastante distinta a la que particularmente yo venía haciendo, pero lo estamos llevando adelante con todos nuestros colegas de la mejor manera posible. Legislador, estoy escuchando este planteamiento que está haciendo ahora el aire. Obviamente que uno va siguiendo todas las noticias, también a través de sus redes sociales va expresándose a medida que van aconteciendo los hechos y cada una de las situaciones. Pero en función de esto, ¿cómo lo definiría el actual gobernador, doctor Martín Sarsora? ¿Cómo es como persona? ¿Cómo lo definiría en función de lo que está relatando? No, yo no soy ni psiquiátrica, ni psicólogo, ni nada. No me parece que... Pero políticamente hablando, digo. O sea, el perfil político. ¿Del perfil político que tiene? De Sarsora, sí. No, la sociedad lo está... es la que lo tiene que describir. Yo, sinceramente, no puedo ser muy práctico en esto. Me parece que es simple ver la manera que se muere, y de la manera que gobiernan para darse cuenta de qué perfil tiene. Si no tiene sensibilidad para la educación, si no tiene sensibilidad para todos los servicios de salud, si la seguridad de la provincia está totalmente destruida, bueno, nada, y destina sus fondos para cargar combustible en un jet sanitario para hacer una nota en un medio de Buenos Aires y destinar 7.000 dólares, me parece que está lejos de la gente. Pero bueno, hay que respetar también al soberano que lo votó, ¿no? Por otro lado, también la idea es conocer un poco, está todo muy, pero muy globalizado dentro de nuestro país. ¿Qué opinión le merece el rumbo que quiere darle a nuestra Argentina, el presidente Javier Milei, legislador? Mirá, desde nuestro bloque de la Unión Cívica Radical, ya era por Rodrigo de Loredo, se han realmente trabajado en un paquete de 500 medidas, casi 360, casi un poquito más, fueron medidas que se estaban de acuerdo y que se iban a acompañar, obviamente con modificaciones, obviamente con el aporte de mucha información pertinente para que esas medidas realmente sean, bueno, lo que representa la necesidad de cada sector y de cada afectación de esa medida, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que desde el punto de vista de acompañar, acompañamos. Bueno, el presidente tiene una forma de gobernar, la cual se respeta, es obvio que la tengas, pero nada más que eso, ¿no? Claro, por ahí también uno pregunta, porque nosotros justamente que estamos aquí, en Córdoba, y de repente ha caratulado a algunos gobernadores como traidores, como así también ha hecho la lista de diputados que no estuvieron acompañando, ¿qué le parece que haya hecho una lista con nombres de traidores? Los que no acompañaron a la ley de bases y puntos de partida, esto para la libertad de Argentina, que sería la ley ómnibus que nos hicimos nosotros. Los fundamentalismos son malos y peores en estos momentos, siempre debe existir el diablo, la mesa del consenso, podés pensar distinto, pero podés hacer aportes para mejorar. No, me parece que esta Argentina, cuando la gobernaron los extremos, que en definitiva siempre fue una forma del peronismo, hace 80 años, porque si no son de izquierda, son de derecha, bueno, así nos ha ido. Entonces, me parece que no suma. Me parece que el presidente tiene que calmar por ahí ese tipo de manifestaciones y tratar de, bueno, de rodearse de quienes quieren y tienen la buena voluntad de hacer aportes para que este país sea adelante, ¿no? De la misma manera, el gobernador ya ahora, ¿no? Es decir, me parece que la verdad absoluta no la tiene nadie. Y acá la gente se puede rodear, pero ante Dios o ante quien crea, pero no ante una forma psicológica de maltratar a la gente, ¿no? O sea, o es lo que digo yo, o nada. No, no es así. Me parece que muchas veces hay que consensuar, hay que buscar alternativas, y sobre todo cuando vos necesitas leyes. Pues si los libertarios hablan de libertades, de Alberti, que es el padre de la República y demás, lo primero que tienen que hacer es respetar el Congreso de la Nación, que es donde están representados todos los ciudadanos y todas las provincias, ¿no? Bueno, ahora, en el día de su cumpleaños, mire cómo lo pongo a dar esta nota, que tendría que haber sido ayer o no sé, o el lunes. Pero digo, porque a lo mejor está la gente mandándoles mensajes, saludos y todo eso, pero la verdad que nos parece importante también, a mí me parece que sería importante que nosotros, en los medios de comunicación, y también la gente de Hernando, los vecinos, podamos conocer su opinión como ex intendente, y no solamente como legislador, sino también como ex intendente, ¿cómo cree que puede incidir en nuestra ciudad esta posición del presidente? Que, por ejemplo, por citar una cosa, ¿no cree que haya que seguir con la obra pública a nivel nacional? Me parece que tiene un alto desconocimiento de lo que es el interior, del interior profundo. Mirá, ¿cómo fuese si las recaudaciones se administraran al revés? Que nosotros, las recaudaciones que generan desde Hernando, de la región, la cantidad de toneladas de soja, de maíz, de girasol, de trigo, de maní, que le enviamos y de las cuales el gobierno nacional realmente toma de esas divisas para poder generar el gobierno que quiere llevar adelante, de ahí se venga lo que corresponde a las provincias y a las provincias y a los municipios. Mirá si fuese al revés. Que no se mandaran desde las provincias a la nación, dice. Claro, mirá si fuese al revés. Qué mejor que estaríamos, ¿no? Porque qué bien que administramos nosotros cuando tenemos recursos propios y hacemos revendir muchas veces sacándole agua a las piedras y sin embargo obras públicas se hacen y te da la pauta en este mismo momento. La obra pública que se está llevando adelante en Hernando, por ejemplo, la pavimentación de las cuatro cuadras de la avenida San Martín que está haciendo el intendente Viajanchini con recursos genuinos de la municipalidad porque realmente provienen de el cobro de, por supuesto, de lo que corresponde de un nuevo barrio que se ha puesto en marcha, ¿no? Porque no es que el vecino vino puso la plata para eso. No, no, no. Son fondos genuinos de la municipalidad que destina a la municipalidad para precisamente una obra pública y no, te lo comparo, no para hacer un viaje o viajes en sanitarios de un gobernador a Capital para hacer una nota en la Nación Más o en TN o en donde quiera ir. No, no. Los fondos de los hernandenses se gastan en obras de los hernandenses. Entonces sería muy diferente la cosa. O sea, mira si Hernando hubiese aprovechado y si no, empezate a fijar desde cuándo hace que está prometido el gasoducto Manicero 2 que le daría, bueno, una red de gas domiciliaria Pampayasta Norte, Pampayasta Sur, le daría posibilidades de que la industria crezca en las dos localidades, pero cuánto menos debería sacar del bolsillo un vecino de Pampayasta con una red de gas domiciliario. Cuánto le saldría a la industria de Pampayasta Sur o de nuestra región tener el gasoducto culminado, ¿no? Y sin embargo, más de 26, 25 años que lo vienen permitiendo y nos está, nos está ahí. Se mira vos si pudiésemos manejar la administración de nuestros recursos al red. Por eso por ahí cuando algún opinólogo y sobre todo dueño de medios de comunicación dicen que los radicales no sirven para nada, hay que tener muchísimo cuidado porque está realmente metiendo una opinión que es muy personal y que muchas veces no tiene nada que ver con los partidos, tiene que ver con los hombres que destinan muchas veces a los partidos para que las cosas que se tienen que hacer sean realmente y que no sean solamente promeses y que no sea demagogia. Entonces, es al revés la cosa. Me parece que lo que quiere lograr el presidente y el gobernador tienen que realmente hablar y salir al interior del interior profundo y no administrar un país o una provincia desde una oficina de sus lugares correspondientes. Ahí el gobernador Martín Sarsora ha planteado continuar con la obra pública. ¿Cómo cree que va a ser la relación Hernando Córdoba, es decir, ciudad-provincia? Acá que lo tenemos al doctor Ricardo Bianchini pero que es la continuidad también de lo que fue su gobierno durante ocho años. Teniendo en cuenta que ya empezamos como a conocer las figuras políticas, hablamos a nivel nacional que de repente no tiene, digamos, esa idea del valor de la obra pública como ha sido hasta que él llegó al gobierno pero de repente cuando uno escucha al gobernador y ya incluso se ha mostrado en distintas ciudades de nuestra provincia presentando inicios o haciendo entregas de fondos para determinadas obras públicas. ¿Cómo cree que va a ser la relación Hernando Córdoba? Mira, no es cuestión de creer, debería ser la que corresponde, es decir, esperemos que el gobernador sea realmente federal con todas las localidades del interior del interior y que no discriminen a Hernando por no ser de su mismo color político. Espero que sea la mejor. Realmente, de Alcini lo está gestionando, sé que ha estado reunido con el ministro de gobierno, que ha tenido varias reuniones en salud y en otras divisiones. Pero bueno, será cuestión de que también puedan ir poniendo en marcha desde la provincia las obras que son tan necesarias para el interior del interior y que no se concentren solamente en aquellos lugares en donde hay que sostener el partido político que representan. Espero que sea así. Yo la verdad que, Silvina, voy a ser medio por ahí me toca ser un poco estricto con el tema de la obra pero tengo justamente la integración a la Comisión de Industria en este momento y no voy a poder seguir dándote la nota porque tengo que entrar sí o sí a la reunión. Bueno, perfecto. Van a quedar algunas preguntas para después porque por ejemplo justamente anoche que hubo sesión en el Consejo la oposición estaba pidiendo la memoria del ejercicio 2023 eso no se ha presentado y el acta de transferencia de acuerdo a lo que estuvieron planteando también anoche en el Consejo Deliberante no sé si quiere responder a algo o lo dejamos para después. no sé la verdad que te la debo yo entré todo como correspondía en el acto que se realizó en el acto de transferencia así que bueno la verdad que me pregunto y después te contesto ¿sí? perfecto le quiero desear muy feliz cumpleaños entonces para que siga bien la jornada o sea que está trabajando en Córdoba y recibiendo los saludos también en el día del cumple ¿cuántos años? ¿cuántos años legislador se puede decir? no se dice a la chiqui no se le pregunten los años hoy cumple los años la chiqui no lo he visto ya me voy a fijar ahí bueno el mismo día qué barbaridad yo cumple los años el mismo día que bueno ya falleció Cacho Castaña por ejemplo y si no me equivoco Patrice Bullrich cumple el 11 de junio me parece que alguien me dijo una vez hoy cumple los años Patrice Bullrich pero tendría que fijarme bueno gracias legislador muy amable te pido mil disculpes pero tengo que entrar y aquí por ahí somos más estrictos con los horarios muchísimas gracias por la nota y gracias por lo deseado muy bien muy bien entonces hablamos con el licenciado Gustavo Botazo actual legislador de la provincia de Córdoba sobre distintos temas que tienen que ver con este comienzo en este primer tramo en sus funciones como legislador provincial social y en sus funciones y en sus funciones